Bueno, pasamos con el espacio de ciencias naturales. Tenemos aquí, copiamos la fecha, jueves 29 de abril de 2021. El tema es el ciclo menstrual. Ahora, ¿qué entiende cuando usted escucha la palabra ciclo? Entonces, usted escribe ahí lo que usted entiende por palabra ciclo. O sea, lo que usted piensa sobre lo que es un ciclo. En mi caso, yo pienso que el ciclo es un espacio o un determinado tiempo donde usted cumple un proceso. Por ejemplo, usted tiene un ciclo aquí de aprendizaje de primer grado a sexto grado, usted está cumpliendo un ciclo. Bueno, serían dos ciclos, porque de primer a tercer grado usted cumple el ciclo. Si de primero, perdón, de cuarta a sexto usted cumple otro ciclo. Después de séptimo, noveno, va a cumplir otro ciclo. Esto es por conforme a la edad, por la suya. Entonces, es cuando usted cumple un proceso. Podemos poner, es un proceso de cambio, de experiencia. Podría decir, el proceso de producción y maduración de los óvulos y cambios estructurales en el útero que preparan el organismo para un posible embarazo se conoce como ciclo menstrual. ¿Cuánto dura este ciclo? Pues dura entre dicloche y trepidología. Es decir, que se repite todos los meses. ¿Cómo le llamamos nosotros popularmente a esto del ciclo menstrual de las mujeres? ¿Cómo le llaman? Regla. ¿Cómo? Regla. La regla. Muy bien. Ustedes le, ah, o le dicen anda con la regla, anda con Andrés, anda con la roja, etcétera, etcétera. Así le conoce como la regla, pero en sí se llama menstruación, o sea, ciclo menstrual. Esa es menstruación. ¿Qué sucede aquí? El lóbulo maduro sale del ovario y viaja por las trompas de falopio. ¿Cuántas trompas de falopio tiene la mujer? Tiene tres trompas de falopio. La mujer tiene dos, tiene cinco, solo tiene una. ¿De qué, profesor, no escuché? Las trompas de falopio. ¿Cuántas trompas de falopio tiene la mujer? Dos. Dos, muy bien. O sea, cuando el lóbulo está maduro, dice que sale del ovario y viaja por las trompas de falopio durante tres o cuatro días en espera de ser fecundado. O sea, que aquí está en el proceso de fecundación, que es fértil. Mientras tanto, en el endometrio, o sea, la pared interna del útero, se engrosa y se llena de sangre, o sea, se está llenando de sangre. Si el lóbulo no está acundado, llega al útero y es expulsado del cuerpo a través de la vagina, junto con el tejido sanguíneo de las paredes del útero. O sea, esta hemorragia recibe el nombre de menstruación. O sea, que a la mujer le da una pequeña hemorragia. Pero esa hemorragia es la misma limpieza que está haciendo el cuerpo de la mujer. Que a eso ellas le llaman menstruación. O sea, esto sucede una vez al mes, pero hay personas, o sea, las mujeres que son irregulares con el periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente estas personas tengan problemas en donde. ¿Dónde van a tener problemas? ¿En dónde? Ovarios. En los ovarios, trompas de palo. Entonces, tienen problemas en los ovarios porque de repente tienen quistes de qué? Quistes de, en los ovarios. Tienen quistes en los ovarios. Bueno, el ciclo menstrual tiene tres fases. Menstrual, regenerativa, la menstrual, una, la regenerativa y la secretora. O sea, si yo le pregunto a usted, ¿el ciclo menstrual tiene cinco fases? ¿Qué me va a decir usted? Si yo le digo, el ciclo menstrual tiene cinco fases. Falso, no es correcto. Y yo le digo, ¿y por qué no es correcto? O sea, es falso lo que usted me está afirmando. Si yo le pese a decir que el ciclo menstrual tiene cinco fases, usted me dice que es falso. ¿Por qué? Porque tiene tres fases. Eso es lo que usted me va a responder. Por si tiene tres fases. Bueno, copió aquí, o sea, contestó la pregunta referente a lo que yo le estuve diciendo. Ahora ya terminó de copiar todo esto. No, ¿verdad? Termino de copiar, entonces. El ciclo menstrual tiene una hextilinidad. Lo que va a dudar. Porque tiene tres fases, pero la pregunta fe continúa. Y yo le digo, ¿se debe tapar cuántasrä стороны? Ya tan san 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 Ubair-Kense. Trabajo, porque lo que me va a occasions en los que sea, las fr eye y la silencio. Pero la situación san 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 san. Gracias. 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 Bueno, mi amigo, tenemos el ciclo menstrual en sus fases. Tenemos acá que el ciclo menstrual se conforma de 18 días, ¿verdad? Bueno. Bueno, del día 1 al día 6 es la fase menstrual, pero no quiere decir que va a ser el primer de cada mes, sino que aquí lo divide por ciclo que va a decir que en 4 días empieza el ciclo menstrual, se produce la menstruación, o sea, la expulsión de sangre a través de la vagina de los restos de la pared interna del útero, o sea, que hay sangre y el óvulo no fecundado. O sea, que los óvulos que no fueron fecundados salen ahí. Vale. Sucede que hay personas que les baja el periodo del 15 de cada mes. Entonces, ¿qué significa? Esas personas van a andar desde el 15, ellas andan el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22. Andan entre 6 a 7 días con el periodo, ¿entendido? Esa es la primera fase. La fase menstrual es días del 1 al 4, ¿verdad? O sea, son 4 días en que la mujer sangra y de ahí esos otros 3 días, después de que ya sangró bastante, lo tienen que esperar como para ver si sangran o no sangran, si la hemorragia es fuerte o la hemorragia es suave. Si la hemorragia no es mucha, le dura 3 días, 4 días, es lo normal. Máximo 7. Ya si le duró el periodo más de 7 días, hay problemas. Tiene que visitar a una ginecóloga para que le diga qué sucede. En la fase 2, o sea, después de que la mujer menstruó, mi amigo, viene una fase regenerativa. Porque ellas, recuerden que han tenido una hemorragia, ¿no? Pero es el mismo cambio del cuerpo. Es una hemorragia de manera natural y sucede todos los meses. Si a la mujer no le viene el periodo todos los meses, mi amigo, esa mujer tiene problemas y tiene que visitar al ginecólogo o ginecóloga para que le haga un choqueo y le recibe el medicamento. ¿Qué sucede en la fase regenerativa? Ya es del día 5. En este caso, es del día 5. Usted lo puede tomar del día 7. Pero en sí, es del día 5 hasta el día 14. Son 5, son 9 días, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa acá? Pues el óvulo maduro se termina de desarrollar en el ovario. El útero comienza a regenerar su pared interna por influencia de los estrógenos. El día 14 el óvulo sale del ovario. Es decir, que ocurre la ovulación. O sea, que la mujer va a estar ovulando ya en el día 14, después de que menstruó. Ella, después de que menstruó, o sea, ella terminó de menstruar en el día 5 y ahí cuenta hasta llegar al día 14. En el día 14 significa que esa mujer anda ovulando. Bueno, estábamos desde el día 1 hasta el día 4. Ella menstruó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Llegó desde el día 5 hasta el día 10, hasta el día 11. Desde el día 5 hasta el 11, la mujer está regenerándose. Ahora, del día 12 al día 17, acá está en un periodo donde hay fertilidad. Pero dice que los días fértiles, o sea, ser el día 14 y el día 15, estos son los días en que el óvulo está listo para ser fecundado. O sea, que si la mujer tiene relaciones ahí sin protección, existe una posibilidad de que quede embarazada. ¿Entendido? Existe una posibilidad alta de que esa mujer quede embarazada. Bueno, estos son los días en que el óvulo está listo para ser fecundado. Luego, la tercer fase, está de aquí, desde el día 14. Bueno, desde el día 2 hasta el día 17, o hasta el día 20. Está en proceso de que la mujer puede ser fecundada, pero los días más fértiles van a ser el día 14 y el día 15. Bien. La fase secretora, del 15 al 28, o sea, de aquí, estamos del 15 hasta el día 28, o sea, medio mes prácticamente. El óvulo llega al útero después de 3 a 4 días de su liberación. Si no ocurrió la fecundación, es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide, cuando tuvo relación, no se da un embarazo. Por lo tanto, ocurre la menstruación y el ciclo inicia nuevamente. Entonces, finalizó la fase secretora del 15 al 28. Entonces, ya terminó, entonces de ahí vuelve otra vez la fase menstrual de 1 a 4 días, de ahí pasa la fase regenerativa del día 5 al 14. Y luego del día 15 al día 28 está lo que es la fase secretora. Y así sucesivamente este ciclo se da todos los meses. ¿Entendido? Ahora, que la producción de los óvulos se inicia antes del nacimiento. Cuando las mujeres llegan a la puerta, los óvulos maduran. Sin embargo, estos no maduran todos al mismo tiempo. Lo hace uno cada mes aproximadamente hasta que la mujer tiene más o menos 50 años. Ya como a los 50 años la mujer deja de menstruar y es lo que le llaman menopausia. La mujer tiene bastante cambio de humor, le irrita casi todo y tiene un montón de problemas. Entonces, miren, tenemos acá el ciclo menstrual del día 1 al día 5, el 4, se le puede extender hasta aquí hasta el 7, se llama sangrado. Del día 6 al día 11 son días infértiles, que es cuando la mujer se está regenerando, ¿verdad? Se está regenerando. Ahora, los días fértiles van a ser del 12 al 16, pero los más fértiles son estos dos días fértiles. Ahora, del día 17 al día 28 se le llama fase secretora, ¿verdad? O sea, días infértiles. Entonces, ¿qué va a hacer ahorita? Me va a dibujar este en su cuaderno y lo colorea de esta manera. Gracias. 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 os kaltebetora. Va a ser del día 15 hasta el día 28. Y si yo le pregunto, ¿cuáles son los días fértiles? Usted me va a decir que va a ser del 12 al 16. ¿Sí? Y ¿cuáles van a ser los días infértiles? Porque usted me lo va a dividir en dos pasos, del día 6 al 11 y del día 17 al día 28. y ocho. ¿Y cómo le llamamos a este ciclo menstrual? ¿Cómo se le llama cuando está sangrado? ¿Menstrual? ¿Menstrual? Sí o no. Menstruación. Muy bien. No se le llama regla. Se llama menstruación. Lo que pasa es que la gente aquí yo no entiendo por qué le da pena hablar de qué tipo de cosas. Si por eso cada proceso, cada órgano en nuestro cuerpo tiene un nombre, ¿verdad? ¿Sí o no? Que la gente cuando usted empieza a hablarle de, ¿cómo así? De mirá, que me duelen aquí, me duelen los huevos, me duelen los testículos, que ahorita yo me ponía un huevo. No. ¿Cómo se llaman, mi amigo? ¿Cómo se llaman testículos? Ya tú ando un dolorcito raro aquí en el estómago, ¿no? Ando un dolor en la panza, oh. Ando un dolor aquí en la teta, oh. Mamá, se llama pezón. Ando un dolor en el cu, dice. Me duele el cu, me da el cu. Y no es así. Es ano, ¿verdad? O recto. Así se llama. Se llama ano o recto. Bueno, terminó el dibujo. Sí, ¿verdad? Bueno, desde ahí pasamos con que la, la, la primera menstruación, o lo que le llaman menarquía, sucede al inicio de la pubertad para la mayoría de las niñas, alrededor de los doce años, pero hoy en día, eso, ese proceso se está viendo alterado, porque hay niñas que ya desde los diez años están menstruando. La menarquía se ve acompañada con el aumento de la estatura, o sea, que la niña va, va en crecimiento, también hay crecimiento de los senos, o sea, de las glándulas mamarias, y hay afinación de la cintura, lo que le llaman ensanchamiento. Ya cuando la mujer alcanza la edad de los 50 años, la menstruación se le suspende. A este periodo se le conoce como menopausia. Y esto es problema, porque hay personas que las hacen que sean bien, bien temperamentales, o sea, que de un día para otro andan feliz, andan alegres, sienten hasta fiebre, pero el mismo de la menopausia, algunos de los principales síntomas son como dificultad para dormir, o sea, les causa insomnio, calores nocturnos y frecuentes cambios de estado de ánimo, entre otros. En cerca de los 50 años, ya la mujer deja de producir ovos, o sea, que ya después de los 50 años, una mujer que llega a quedar embarazada, significa que hay milagro ahí, porque ya a los 50 años se supone que ya no produce óvulos, y recuerden que el óvulo es el órgano que se va a unir con el espermatozoide para dar origen a un nuevo cerro, ¿verdad? Bueno, copiamos la información, amigos. Apópiela, cuando finalice, levanta su pulgar. Gracias. 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 Gracias.